Con escenas en vivo del Viacrucis, que representa la pasión y muerte de Jesucristo, se constituye en una tradición que data de hace 60 años aproximadamente y que nació de manera espontánea en esta parroquia. El viernes 25 de marzo, con la lectura de las Siete Palabras, inició este gran acontecimiento que convocó a cientos de lojanos que se concentraron en las inmediaciones de la Plaza El Valle y en donde se realizaron las dos primeras estaciones. Luego el Viacrucis avanzó hacia la zona militar, subió por la calle Gran Colombia, Puerta de la Ciudad, 18 de noviembre, 10 de agosto, Catedral, Colegio Técnico, Avenida Santiago de las Montañas y retornó a la plaza en donde se originó este recorrido. Este acto tuvo una duración de tres horas. Las actuaciones a cargo de los moradores del sitio y jóvenes que participaron del mismo escenificaron conmovedoras dramatizaciones de la pasión y muerte de Cristo. Año tras año, la directiva del barrio, cuyo presidente es Juan Carlos Landacay, junto al párroco Ángel Arrobo y el municipio de Loja, sin escatimar esfuerzos, mantienen la tradición de cumplir con este Viacrucis. El aporte del municipio de Loja fue vital en esta actividad, que colaboró con el sonido, iluminación, pantalla LED. Además, brindó el contingente de policía municipal en sus tres ramas para precautelar la seguridad de los ciudadanos.